Primer domingo de cuaresma, según la forma extraordinaria del rito romano o misa tradicional. Textos de la misa. Introito. Si me invoca, yo le escucharé, le libraré y le glorificaré, le llenaré de dilatados días. Dichoso el que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración colecta, oh Dios, que purificas a tu iglesia por la observancia anual de la cuaresma. Concede a tu familia, que cuanto desea obtenerte de ti por la abstinencia, lo consiga con las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Epístola II de Corintios 6, del 1 al 10. Exhortación apremiante a no recibir en vano la gracia de Dios. San Pablo nos describe su propio combate, el cual terminará con la victoria por los méritos de Cristo. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, Te oí en el tiempo oportuno, y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el tiempo de la salvación. No demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes en todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha constancia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, vigilias y ayunos, con castidad, ciencia, paciencia y suavidad, por el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas ofensivas y defensivas de la justicia, en el honor y el deshonor, en la infamia y en la buena fama. Ya nos tengan por impostores siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, por casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, cual castigados, pero no muertos, como tristes estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como gentes que de todo carecen cuando todo lo poseemos. Gradual. Dios mandó a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Oración del Tracto. Cántico lleno de promesas. Quien confía en Dios, nada de temer. El que mora al abrigo del Altísimo, el que descansa a la sombra del Omnipotente, ese dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, ¿en quién confío? Sí, es Él quien te librará del lazo del cazador y de las palabras mortíferas. Bajo sus alas te cubrirá, y bajo sus plumas hallarás cobijo. Su fidelidad es un escudo, una coraza. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en las tinieblas, o el contagio que hiere a plena luz. Caerán mil a tu lado, a tu derecha diez mil, nada llegará hasta ti. Porque el Señor ha dado a sus ángeles la misión de guardarte en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que tu pie tropiece en alguna piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, hollarás con tus pies al león y al dragón, porque se ha acogido a mí. Yo le libraré, le protegeré puesto que conoce mi nombre. Si me llega a invocar, le escucharé. En la desgracia me encontraré junto a él. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de largos días. Le haré ver mi salvación. Evangelio, San Mateo 4, de luna al once. No era indigno de nuestro Redentor el querer ser tentado, pues venía para ser muerto. Por el contrario, convenía que triunfase de nuestras tentaciones, como había venido a derrotar nuestra muerte con la suya. San Gregorio, en Maitines. En aquel tiempo llevó el Espíritu a Jesús al desierto para que allí le tentase el diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo, Escrito está, No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si prosternándote me adorares. Le dijo Jesús entonces, Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y a aquí que se acercaron los ángeles le sirvieron. Ofertorio, Con sus alas te cubrirá el Señor y bajo sus plumas hallarás cobijo. Su fidelidad es un escudo. Oración secreta, Te ofrecemos solemnemente, Señor, este sacrificio en el umbral de la cuaresma, suplicándote que con la abstinencia de carnes hagas que nos privemos también viviendo los placeres nocivos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Prefacio de Cuaresma En verdad es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor, Santo Padre, Omnipotente y Eterno Dios, que por el ayuno corporal domas nuestras pasiones, elevas la mente, nos das la virtud y el premio por Jesucristo nuestro Señor, por quien alaban los ángeles a tu majestad, la adoran las dominaciones, la temen las potestades y la celebran con igual júbilo los cielos, las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines. Te rogamos que con sus voces admitas también las de los que te decimos con humilde confesión, Santo. Oración de comunión, con sus alas te cubrirá el Señor y bajo sus plumas hallarás cobijo, su fidelidad es un escudo. Oración de poscomunión, restáurenos, Señor, la santa alivación de tu sacramento y purificados de los antiguos vicios, nos haga participantes del misterio de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!